Le damos los dos Va, dale tú No, no, dale tú ¿Pero yo? Sí, con calma Relájate Siéntese Según lo corto ¡No! Tus monedas en tu cuenta mucho más rápido con IGVAL De código descuento y enlace en la descripción Y duplica tus monedas apostando en UTCOINBETS Consigue tus juegos y códigos live en G2A Muy buenas a todos aquí Daterapollo Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital Tengo por aquí al señor Mr. Javi Buenas chicos, ¿qué tal? Que bueno, os tendréis su canal en la descripción Ya lo sabéis, y de ahí a machacar el like y a suscribiros Y os dije que si llegábamos a 25.000 likes Abriríamos otros 100 euros cuando estuviera el equipo entero de Totis Y ya lo han puesto Han puesto ya el equipo entero Así que vamos a probar Hoy tiene que salir Bueno, vamos a probarlo por lo menos a intentarlo Abrir a ver si sale algún que otro Totis Hombre, estaría bonito que saliera alguno que otro, la verdad Y voy a probar otra cosa Si llegamos a 25.000 likes Obviamente ya no vamos a abrir más porque se acabará en la semana de los Totis Pero si llegamos a 25.000 likes Prometo conseguirle a Javi Un Totis Para que lo puedas probar en tu equipo Udi Si no sale eh Claro, si sale ya está Si no sale ya está, ya os diré Pero si no sale No, no, no Bueno, que feo Bueno, vamos a esperar porque quedan dos minutos para la ronda especial Bueno, para la ronda de las 8 Y a lo mejor sacan sobres, doy de domo, vamos a abrir a uno que habrá monedita ¿Te imaginas que sale ahora? La verdad que no me lo imagino La cosa es, claro, como saquen Me hacía falta, me hacía falta La cosa, si, verdad La cosa es como saquen sobres de 100k Y ahora se va a ir en 0, en los flat points Va a durar, quiero un minuto Va a durar nada Pero, a ver, vale la pena intentarlo Queda un minuto, eh Ya, abrimos otro de 300 Así para calcularlo Así es guay Nada, tiene que caminar Tiene que ser caminante, chavales Si no es caminante, no hacemos nada No hacemos nada A ver, son 100 euros que he puesto para ti O sea, que tú decides Si sale en ronda de 100k ¿Los abrimos? ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos? ¿Tú decides? Pues venga va, 100k Porque hay más posibilidades Hay 100k, ¿no? Ojo, ya son Tienes que salir de la tienda Vale, creo que no Creo que lo han puesto Vale, sí, han puesto Pero de 55.000 Bueno ¿Le damos? Venga, le damos, va Son 30 artículos Contiene jodores consumibles Todo único Todo único Hay posibilidades No son malos, eh Venga, ¿le damos? Venga, va Con calma, eh Estos sobres con calma Con calma Hay que mirar todo lo que sale Vamos a ver No es caminante Todo camina Primer sobre Flojito Muy flojo Flojito Dani Dani, colega Tienes buena media Pero es un sobre Flojito Para que nos vamos a engañar ¿Cuántas cartas? Vamos a ver ¿Qué más hay? Hay 30 cartas En total Pato López Pato Castillejo Mauricio Eso Mauro ¿Qué me veis? Ahí está Eso sí, todo bonito Sí, sí, es lo que estoy mirando Ojo España local Me hacía falta Tenemos repetidos A Colibaly A Rossi Que se nos ve un poco Por ahí Y a Nahar Bueno, guardamos el resto Porque Javi pues lo usa Para su club Y el resto Pues lo Lo descartamos Primer sobre Vamos a tomándolo con calma Porque son sobres Joder, no he contado calma Que se están acabando Que vuelan Se están acabando Venga, vamos allá Otro sobre No, camina, no, camina No, camina, hombre ¡Oh! ¡Yif! ¡Tenemos if! ¡Primer if! ¡Primer if! ¡Ojo! ¡Giruul! Que no vas a correr mucho con él Pero, Giruul Pero, ¡Primer if! ¡Pero, primer if! ¡Sí, señor! Hemos sacado un if A la cuenta de Javi ¡Claro que sí! Vamos a ver Bueno, vale Tiene que pagar el algo No me jodas Quita la cabeza Al otro lado 30, 18 Bueno, 20.000 moleditos Vale, bueno Pero es un if Es un if Es el primer if Que sacamos ¡Sí, señor! ¡Cuálalo, cuálalo! Astori, Sosa, Gaze, Perucci, Bebe, Edgar Bueno, lo guardamos todo esto Vamos a verlo repetido Fernández Fernández, Hood Y el escudo de Bayer Bueno, nada Que eso son 1.000 moleditas Lo vale, ¿no? En el mercado ¡Venga, vamos allá! Otro nuevo sobre Con calma Por favor Por favor, Sol Digo una cosa Camina 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 Por favor Caminante No No camina No camina Y no es A ver, nosotros estamos pidiendo caminante Y hay que tener en cuenta Que Piqué no camina Bueno, pues salga la estrella azul Que una estrella azul tampoco nos vendríamos Que salga la puñetera estrella azul Marquetti Bueno, nada La verdad es que Flojito el sobre Vamos a ver que hay por ahí Zarrate de Bruce Wilson Dos platas Dos platas Es que ¿Son únicos? Pues son platas Lanzini Caicedo Fabra Nada Bueno, chavales A ver Todavía quedan sobres 37.000 Así que vamos a ir con calma Quedan todavía Unos 6 sobres o 7 Que vamos a abrir todavía Más o menos 6 o 7 Venga, vamos a ir A ver si hay algo Por favor Por favor Por favor 70.000 70.000 70.000 moneditas Ahí estamos Ahí había uno de ¿Qué? No, pero eso es lo que está empujando Lo escucha bien Pon a la venta ya ¿Qué? Porque es del Inter No me cuarta con nada Y son una monedad Tío, hasta los he caído yo Y mira Javi ¿Puedo fijar el fotograma exacto En el que le hiciste trizas el corazón? Y... Yo te quiero mucho Bueno, yo te... No, no, no Muy mal Me ha decepcionado Bueno, yo te lo pongo en lista de transferimientos Y luego tú haces lo que quieres Es que no me cuadra con nada, chicos Yo te lo juro Mira, te lo juro Yo se lo saco Te lo juro que si me sacas Yo se lo saco con toda mi ilusión Y me lo choco Mira, hacemos un trato Yo te lo juro Que si me sacas a Ronaldo Totti Me lo quedo Hombre, no me jode Claro Hombre, pues Pues está para vender Y luego comprate otro, eh Te lo jode No te vas a quedar a Ronaldo Totti Y me paga o no Williams, Gamacho, Klein Vale, 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 vale Que hayan 34.000 O sea, nos da tiempo Nos da tiempo a mí Venga, 1100 1100 Caminete No, no, no Nos da uno bueno Mierda sobre Burki Burki Bueno, bueno Burki Bueno, nada Nada Sobre, sobre Ronaldo, la verdad Podolski, Densei Armero Barrow Vamos a ver repetidos Bebe Nada Saludo a Malaga Quedan unos 5 sobres Se pueden venir, eh Yo confío en que venga algo Un caminante Por lo menos Aunque no sea Totti Un caminante Un caminante, por favor No Madre que lo parió Una estrella gordita 84 de media 84 de media No, no es Hard Ah, sí, Hard Del Torino Ahí estamos Tenemos a Joey Hart Pero nada Un sobre Flojísimo Vaya, Dante Alessandrini Unos cuantos placidas Por ahí Pero nada A Hart Lo guardamos 84 de media Puede llegar a valer algo No creo que valga mucho Pero puede llegar a valer algo Algo puede valer Venga, vamos allá Quedan nada Cuatro sobres Cuatro sobres más Vamos Un caminante, por favor No me no, tío Otra estrella gordita Pero nada De caminante nada Mira Del Inter Vanega Me puede hacer compañero Sí, no Lo vas a vender Cabrón Ahora, ahora Si han salido jugadores aquí Moyán, García Walcott, Inmobile Bradley, Irezón Borca Joder, han salido un montón Y he repetido ni uno Todos los jugadores Que no tenías No tenías ni uno Quedan Tres sobres Me muero Por lo menos Un if más O caminante, tío Joder Es que no camina ni uno, tío Una caestudita Más o menos Gordia también Arda 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 Joder Sí, hemos sacado dos ifs Que no está mal No está mal Pero, tío Tío Si llegamos a los 25.000 likes Puedo tener que conseguir un puto toti A ver si sale uno, coño Venga, vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Se viene ahora? Joder No camina ni uno, tío Les cuesta caminar Les cuesta caminar MI Ahí tenemos, Pedrito 83 de media ¿Algo una esperanza para el último sobre? ¿Es el último ya? Si me pongo una peluca así ¡Hostia! Cuadrado, sur Y de repetidos Neem Monedas 3.000 monedas Ojo, 3.000 moneditas Tiene que si confiamos en el gorro de los islas meses Mira, 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 mira Te voy a decir una cosa Da casi perfecto Vamos a hacerlo así Este te ciego Puede caer también El sobre de 5.000 Ahora vamos a abrir el de 25.000 Vale Vale Y luego quedará Para uno De... De 5.000 Dos caminantes Es una mierda de sobre Esperemos que se haya guardado lo mejor Para lo último Esperemos, por favor Vaya mierda de sobre Los de 25.000, eh Hay que decirlo Son una puta mierda Le damos los dos Va, dale tú Dale los dos No, no, dale tú Pero yo Sí Con calma Relájate Sientes, eh C1 Con la polla No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Con la polla? No estoy mimando con la polla Hombre Oh, que yo no quería Nada Ha salido Una fucking shit Pero bueno Por lo menos han salido Dos ifs, chavales Por lo menos han salido Dos ifs, la verdad Uno de 70.000 moneditas Eh Rico, rico Bueno Ha salido algo Por lo menos Hay que decirlo No hemos tenido suerte Mira, me la juego No Me iba a decir Me gasto las monedas En un sobre de 25 Pero no No, no Es eso Si vendes al if La abres ¿Una de 15? Venga, va Una de 15 Ah, no la jugamos Sí, porque sí, eh Pues juega que sí Bueno, si quieres, eh Sí Sí Venga, va Bueno, es lo que hay ¿Te imaginas que se le pique? Ya no voy a hacer más, eh No, no, no No las tomas Bueno, chavales Eh, a ver Hay que reconocer Que era, era, era difícil Se ve que los dotis Van a cuenta gotas Hace tiempo salían muchísimos Pero ahora les cuesta Pues un poquito más Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Eh, espero que os haya gustado Espero que os haya... Una punta, una punta Si llegan Si llegan a 25 mil likes Bueno, chavales Esperemos que os haya gustado Y a todos que deis like No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡BEC! Pon, pollos Se me ha hecho corto el vídeo De tanto ver tu canal Me van a recetar colirio ¡Qué alivio! Rap tu glory Yo sí soy glorioso Quédate a Cristiano Messi Yo me voy con el pelocho Este es mi trozo Destrozo al crack Me he puesto zapas runner Para el fútbol challenge Soy caminante in a pack El FIFA es mi clan Tengo la clase de Zlatan En KFC Soy de los que más se la sacan